Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy vienen a tomarse un café con nosotros Ignacio Barrios y Fernando de Dios. Ignacio comenzó su carrera alejado de los fogones, estudió administración y marketing en Perú, que le serviría más adelante en su carrera como emprendedor. Trabajó varios años para multinacionales, pero decidió dejarlo todo y mudarse a Londres y estudiar cocina en Le Caudon Bleu. Pasó algunos años en las cocinas más emblemáticas de diversas ciudades del mundo, pero decidió volver a Perú para emprender y creó Urban Kitchen, el primer espacio de cocina participativa del país, que ahora nos contará qué es. También está Fernando de Dios, que estudió marketing y publicidad también en Perú. Y Fernando es de espíritu aventurero creativo y le ha llevado a crear varias startups y juntos crearon y fundaron Cocina Lab, la escuela de cocina online que recientemente se ha unido a Sculinary. Así que hola Ignacio, hola Fernando, bienvenidos y gracias por tomaros hoy este café con nosotros. ¿Qué tal Lorena? Un gusto saludarte. Hola Ignacio. Hola Fer, Lorena, gracias por el tiempo. No, me gustaría el café. Bueno, es verdad, el café. ¿Cómo os tomáis el café? Que siempre pregunto a todo el mundo si son cafeteros y cómo lo toman. ¿Cómo lo tomáis vosotros? Ignacio y yo somos súper cafeteros, pero Ignacio creo que le gana a todo el mundo. Ah sí, a ver, cuéntanos, desveladnos tu secreto cafetero. Son las 10 de la mañana y ya voy 4. Negros y sin azúcar en cualquier presentación. Pueden ser expresos, pueden ser americanos, normalmente americanos para que duren más. Y para poder tomar más también en un día, ¿no? Aunque si no. Así es, así es. Y tú Fer, ¿cómo te gusta tomarlo? Yo también, café americano, negro, caliente, sin azúcar. Y me tomo tal vez 3 al día. Uno en la mañana de todas maneras y uno después de almuerzo. Es el secreto para poder llegar a todo, ¿no? Sí, si no no llegas a ningún lado. Bueno, contadme, contadme, yo os he presentado muy brevemente, pero contadme, por ejemplo, Ignacio, empieza tú, ¿quién eres? Así más a nivel personal, sabemos que eres de Perú, sabemos que estudiaste algo que no tenía nada que ver con lo que haces hoy en día de cocina, pero cuéntanos algo más. Bueno, soy de Perú, vivo en Perú. De más personal tengo 38, creo, ya ni sé, casi 40 voy a decir. Dos hijas, una esposa. Y sí, bueno, como dijiste un poco en la parte personal, esta experiencia de vida, ¿no? Que me llevó a hacer otras cosas, pero que efectivamente, de repente, claro, no tiene mucho que ver ahorita cuando uno dice administración y cocina en el gran rubro, porque si uno quiere cocinar, quiere cocinar, que fue lo que me pasó a mí, pero eventualmente, en verdad, sí, sigo, sigo, por suerte, aprovechando mucho los, lo que aprendí, ¿no? Estudiando administración y trabajando en, en otras cosas, yo era vendedor, básicamente, vendedora, marketing, ¿cómo se llama? Esos temas hace, hace años y eso hasta ahora me ayuda muchísimo, ¿no? Porque, porque para, para emprender te ayuda mucho, para llevar negocios, para hacer más cosas, para conocer gente, networking, ¿no? Esto, me gusta mucho esto, me gusta mucho la parte de, de hablar con gente, lidiar con gente, y creo que también por eso, de repente, terminé haciendo algo con Urban Kitchen, que es un espacio donde la gente viene a cocinar con, con el chef, ¿no? Con el cocinero, no es un cocinero que cocina en su cocina y le da de comer a la gente, sino un espacio donde se comparte, ¿no? Entonces, es una cocina grande donde los clientes vienen, cocinan contigo y comen contigo, ¿no? Entonces, creo que naturalmente viene el clavo en un, en un negocio que, que me, que me encanta, ¿no? Porque disfruto mucho y tengo un poco de todo ahí, de todo lo que he hecho en mi vida. Pero cuando emprendiste con esto, ¿no existía nada parecido en Lima? En Lima no, en Lima no había nada, o sea, había, digamos, de repente, unas clases de cocina, que ibas a la casa de esta señora que daba su clase de cocina y, de repente, algunos cocinaban con ella, otros la miraban cocinar y aprendían, pero no había un espacio, o de repente un restaurante que te daba la opción de hacer ahí una clase de cocina para turistas, ¿no? Una cosa así. O algo más, masterclass, o sí. Exacto, ¿no? Pero yo cuando viví en Madrid, yo viví dos años en Madrid, yo trabajaba en Astrid y Gastón, restaurante de comida peruana en Madrid, y yo empecé a dar clases en una casa a las esposas de algunos amigos míos que vivían allá, que ellos estudiaban un máster y ellas, esto, hacían alguna trabajada apartada, en la otra no, la otra trabajaba, la otra, se habían ido con niños, y les empecé a dar clases de cocina peruana en una casa, ¿ya? Porque eran gente de todos lados. Y después, coincidentemente, al tiempito que empecé eso, me llamaron de un sitio que se llamaba el Kitchen Club, que es un sitio súper conocido en Madrid, donde ya creo que tienen cuatro o cinco locales, aparte que tienen en Santiago de Chile. Y en Chile también, sí. Así es, así es. Charlie, el dueño, es chileno, y entonces, claro, naturalmente se fue para Santiago de Madrid. Y me llamó para hacer clases de cocina peruana ahí. Fíjate, yo di clases de cocina también allí. ¿En serio? ¿En francés? Sí, sí, sí. Mira tú, qué locura. Ahí, bueno, Charlie, no sé si lo conociste, es un tipazo. Sí, sí, sí. Y yo me vine a Perú con otro trabajo, pero en el camino, cuando ya el otro trabajo, que era una consultoría, vi que ya tenía una fecha límite. Yo dije, iba a ser uno o dos años esta consultoría, y como a los ocho, nueve meses vi que ya iba a durar un año y poco, dije, oye, hago algo. Y cuando hago algo dije, mira, esto me encantó, realmente que yo disfrutaba mucho. O sea, yo iba y aparte yo iba en mis días libres. O sea, era como que yo trabajaba seis días por semana, y el único día que tenía libre iba al Kitchen Club a dar una clase ahí. O sea, me lo pasaba genial y lo disfrutaba tanto que dije, oye, de repente esto es lo que tengo que montar, ¿no? Y una pena porque yo empecé con el proyecto, bueno, una pena no, ¿no? Pero coincidencia es la vida. Empiezo con el proyecto y al poco tiempo me llama Charlie con la idea de montar algo en Lima, ¿no? Yo ya lo tenía avanzado, ya tenía la marca, ya tenía a un amigo mío, Rubén, mi socio, que después fue socio de Fernando también en Cocina Lab. Saludos a Rubén, saludos a Rubén. Saludos a Rubén, seguro que no va a escuchar. Y claro, ya le dije a Charlie, Charlie, o sea, ya lo tengo. Y claro, difícil, pero bueno, por suerte coincidimos hace un par de años en Santiago, dimos una clase juntos en el Kitchen de Santiago, somos buenos amigos, el sitio es lindo. Y eso un poco fue lo que me empujó a verlo como una idea de negocio, ¿no? Claro, ver una, que a veces eso también existe, o sea, que pasa muy a menudo, ¿no? Ver una idea en un sitio nuevo e importarla e implantarla bien como le hiciste tú. Qué bien. Y oye, vamos a dejar hablar a Fernando, pobre, que está bien. Está tomando su café. Siempre es un placer escuchar a Ignacio hablar. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues ahora cuéntanos tú un poco, como los podcasts que hacemos varios, a veces es difícil que cada uno tome su palabra, pero cuéntanos tú también porque un poco más quién eres y ese espíritu aventurero y creativo que tienes y de dónde te sale. A ver, yo tengo, yo soy peruano, vivo en Lima, bueno, ahorita estoy viviendo en Cusco, en Uruguamba, pero todavía vivo en Lima, tengo 30 años y emprendo desde que tengo como 22, hace como 8 años. Bueno, yo empecé, este, empecé estudiando la carrera de psicología, estuve un año en la facultad de psicología, me pareció más fascinante, pero no encontré como mi futuro profesional ahí. Entonces me cambié a comunicaciones, en donde vi un mundo un poco más grande, un mundo más creativo, donde había muchas cosas, vi cosas de periodismo, vi cosas de audiovisuales, que es una de las cosas que más me gusta ahorita, cosas de publicidad, marketing digital, que también es de las cosas que más me gusta ahorita. Vi cosas de teatro, arte de escena y como súper abierto, ¿no? Y justo cuando me cambié, empecé a ver estas cosas nuevas y me di cuenta que lo mío no era trabajar en una agencia de publicidad, una de estas cosas. Emprendí casi como por, porque sentía que era lo único que me quedaba por hacer, ¿no? Y mi primera empresa se llamaba Old Tripper, es una empresa de, vendemos skateboards, mochilas, es como una empresa de skater, que fue súper cool en su momento. Estuvo bastante pegada, tipo, por el 2015, 16, 17 acá en Perú. Pero siempre me quedó como, no era tan digital como yo quería que sea, ¿no? Lo bueno de ese emprendimiento, de cómo cuando empecé, fue que ahí fue cuando me enamoré de la fotografía, de las cámaras, de cómo hacer videos. Empecé a entender las redes sociales, empecé a entender cómo se hacen los negocios en general. Como todas las bases, ¿no? De cómo trabajar con un socio. Me acuerdo que mi socio en ese momento era, tenía el mismo perfil que yo. Entonces, eso generaba mucho conflicto interno. Y me di cuenta, bueno, cuando yo tengo que encontrar un socio, tengo que encontrar alguien que me complemente por otro lado, ¿no? Que fue el caso de Ignacio, ¿no? Que me complementa perfecto por el otro lado astronómico, ¿no? Y por el 2017, 16, le dije a mis socios de esta primera empresa, que tenía otras ideas en la cabeza y quería seguir con mi rumbo. Y fue ahí donde contacté con dos amigos míos de la infancia, que son Aurelio y Lucas, que son los primeros socios que tuve para Lemon Suite, que es como la previa Cocina Lab. Y montamos este startup, ¿no? Que era básicamente como una especie de globo, ¿no? O rapi, pero de cocineros independientes. Entonces, la idea básica era como, hay gente cocinando en su casa que cocina súper bien, no tiene plata para poder armar un plan de marketing o un restaurante. Entonces, métete a nuestro marketplace y vende tu comida por ahí. Entonces, la idea estaba súper buena, ¿no? Pero la ejecutamos pésimo, como no sabíamos muy bien por dónde empezar, no teníamos un CTO, el CTO conseguimos como no estábamos haciendo mucho match. Conseguimos algo de inversión, pero al cabo de un año y medio, más o menos, dijimos, oh, esto no está jalando, entonces, ¿qué hacemos? Y fue ahí donde le dije, mira, Creana, Domestika, son estas grandes empresas de cursos online, le está yendo súper bien. Yo conocía, yo conocía muy cerca el caso de Creana, porque Diego Oche, ese no es mi amigo, pero es amigo de unos amigos. Entonces, yo me acuerdo cuándo empezaron, entonces vi todo el crecimiento y dije, oh, acá hay una oportunidad súper interesante. Y fue ahí donde le hablamos a Ignacio, ¿no? Porque Ignacio es el hermano mayor de un amigo nuestro, de Joaquín. Y cuando le contamos, Ignacio dijo, oh, yo tenía esta idea también, hay que juntarnos y hay que hacerla, ¿no? Qué bonito, ese networking. Ajá, como finales del 2017, bueno, Ignacio acá, para los que no son peruanos, Ignacio es súper famoso acá en Perú, sale en toda la tele, sale en la tele. ¡Hombre! Ya sabíamos cómo trabajaba él, entonces dijimos, ni la dudamos, ¿no? Eso fue como comienzo del 2018 y como en agosto del 2018 recién lanzamos nuestros primeros cursos y ahí fue cuando vimos algo que faltaba mucho en la anterior, en la startup que falló, ¿no? Lemon Suite, que era este ojo astronómico que Ignacio lo tiene claramente por todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta, mira, que no sabíamos que nos faltaba tanto esta pieza, ¿no? Y a partir de ahí simplemente arrancamos, unimos fuerzas y todo fue para adelante hasta lo que estamos al día de hoy, ¿no? Entonces, fue un camino bien, al comienzo bien duro, creo, pero al final bastante... Bueno, pero como dices, como poniendo también las piezas para crear ya la creación final, ¿no?, de Cocina Lab. Porque en la primera, en Lemon Suite, ¿por qué la gastronomía? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué la gastronomía? Porque tú venías de otra startup completamente diferente. O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de la parte gastronómica? Cuando yo era chico, en el colegio, una, tipo, se puso súper de moda, no sé, 2006, Ignacio, te voy a corregir a la fecha, la cocina peruana, era como salía en todos lados. Entonces, como que se puso, era súper cool hablar de cocina peruana, hablar de gastronomía. Entonces, como en esas épocas que yo estaba en el colegio, una de mis ideas era estudiar para ser chef. Un profesor me dijo, profesor de matemática, me acuerdo, me dijo que iba a ser pobre si quería ser chef. Entonces, como me dijo, sabio para no serlo. Sabio, sabio ser profesor. Sí, sí. Pero sabio para no serlo. Y siempre se me quedó como esa espinita, pero igual yo siempre, siempre era de salir a comer, de cocinar, entender recetas, pero súper de hobby, ¿no? Entonces, siempre he tenido como esta afinidad hacia la cocina, cocinar siempre se me ha hecho muy fácil. Bueno, creo que ahora con todo lo de cocina lápiz culinario, creo que incluso he aprendido mucho más, pero por ejemplo, ¿no? A mí me fascinan estos shows en Netflix como Chef's Table, ¿no? Sí. O Street Food, como esta mezcla entre la astronomía y todo el espíritu y la historia que tienes detrás de un chef, a mí me parece súper interesante, ¿no? Entonces, eso también como... Es parte de la cultura también, de un país, o sea... Sí, lo que quiero decir, porque no solamente lo que comes, es parte de la cultura, es como tu cultura, la cultura de cada país, de cada gente, cómo se mezcla, cómo se comparte, cómo se comunica. O sea, eso a mí me llama particularmente la atención y creo que también es por eso que es la parte que yo más veo también en la empresa, ¿no? Y cómo, o sea, una vez que ya os ponéis de acuerdo y que decís, venga, vamos a montar esto, pues que llegáis a ese acuerdo de intereses, a ver, contarnos un poco la aventura, ¿cómo fue? Ahí fue básicamente unir fuerzas con, más que con Ignacio, con Urban Kitchen, que fue también un golazo. Fue, ahí fue donde entra Rubén, que es el socio y gran amigo de Ignacio y también amigo, pero más amigo de Ignacio, que entró con nosotros. Y él entró también con, él también es emprendedor de hace años, ¿no? Entonces tiene bastante como know-how de cosas que a nosotros nos ayudó bastante. Al final armamos un equipo súper chévere. Y, bueno, ahí al comienzo fue como básicamente, mira, hay todas esas áreas de la empresa. Nosotros creemos que ustedes van con esto. Ellos nos dijeron, mira, esto acá no me gusta, me gustaría esto acá. Afinemos el tema del equity, cuánto para tanto, cuánto va a hacer, cuánto va a trabajar uno, uno full time, otro no sé qué. Un par de meses ahí trabajando, tres meses casi que de colaboración, como le damos al comienzo. Terminamos ese proceso de tres meses y dijimos, ya, si nos caemos súper bien, trabajamos bien, asociémonos como que legalmente, ¿no? Fue como un salir antes de casarte, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir esto, ¿no? Es como el previo a... Porque qué importante, ¿no? Es el asociarte con las personas adecuadas. Lo hemos dicho en varios podcasts, pero... Y nos lo vuelven a repetir porque es que es verdad. Al final es un camino largo, ¿no? Igual que eliges tu pareja de vida, pues tu pareja profesional también o parejas profesionales que tienen que ser importantes. Cada vez no se le da la importancia, ¿no? No, es que es clave. O sea, en verdad que eso... Yo sí te digo, yo siempre agradezco los socios que tengo y que he tenido, ¿no? Esto... Porque en verdad es alucinante. Esto te puede hacer la diferencia entre una buena idea de negocio y una gran pesadilla, ¿no? Esto... Sí, no, es así. Sí, congeniar, entenderse, respetarse. El tema de los puntos de vista, ¿no? Y yo tengo experiencias con gente que de repente piensa completamente distinto a mí, pero que finalmente eso hace que se tomen decisiones evaluando diferentes cosas, ¿no? Muchas veces la gente que piensa igual va por el mismo camino y de repente no ves otras cosas que podrían pasar, ¿no? Y tener claro, creo, las cosas y, claro, de alguna manera también hay cosas que salen más naturales y otras cosas que finalmente se ponen en un acuerdo societario y también es fácil llevarlo por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo importantísimo. Y como decía Fer, ¿no? Que sean perfiles complementarios también. Sí. Y entonces, ¿para este proyecto contasteis con financiación externa o cómo lo montasteis? Nosotros vinimos con un poco, ¿no? De antes, Igna, de MonSuite. Nos quedó un poco. Y de ahí ganamos un concurso, ¿no? ¿De ahí cómo fue? No me acuerdo, Igna, ¿sí te acuerdas cómo fue? Sí, hicimos, o sea, fueron como varios caminos, ¿no? La primera parte fue que, o sea, la empresa que tenía Fer, con Aubrey y con Lucas, tenían un fondo que habían obtenido de acá del Estado que promueve el tema de las startups, ¿no? Entonces, en esos fondos, eventualmente, claro, como en todo en la vida, hay pivoteos de las empresas que se pueden hacer y ese fondo lo usamos para como la primera etapa del pivoteo hacia Cocina Lab, ¿no? Luego, como ellos venían con una parte de aporte, Urban Kitchen, digamos, hizo otra parte de aporte, que era como que la gasolina inicial para los cursos, pusimos el espacio. El espacio tan importante. Exactamente, ¿no? Los chefs de Urban Kitchen para ayudar en las grabaciones, aparte de mí, ¿no? El equipo que está ahí. Entonces, como que todo eso, igual, ya, una valorización startup, ¿no? Levantas el dedo, ves para dónde va el viento y ahí está valorizado, ¿no? Lo bueno es que había confianza, ¿no? Nos conocíamos ya en ese tiempo, la salida fue interesante, esa salida previa a casarnos, entonces, hubo confianza en ese sentido y pudimos avanzar. De ahí, ya como Cocina Lab, accedimos a un segundo fondo, también de startups en Perú, que nos ayudó muchísimo. Pero primero fue Yossi. Ah, ¿perdón? Primero fue Yossi, antes del segundo, ¿no? Tienes razón, sí. Pero nosotros también, nosotros pusimos algo de plata en un momento. Sí. Esto, que había que ponerle un poquito de gasolina ya, de verdad. Claro, porque para grabar los cursos y todo, ya tenéis el espacio, que es una parte importante del presupuesto, pero hay que empezar a grabar, claro. Y eso es lo que se lleva la mayor parte del dinero. Calquilar equipos, había que también pagar a los profesores, había que ya ver todo el tema de la plataforma, crear la web, ¿no? Crear la plataforma, subir los videos. Entonces, ya eran unas cosas que ya no dependían tanto de la persona, o sea, que lo que puede hacer Fernando, lo que puede hacer yo, lo que puede hacer cualquiera, ¿no? Y el espacio, sino ya era, ya había que ver plata, ¿no? Y efectivamente después vino Yossi, que también es un gran amigo, que confió en nosotros, invirtió también esto, un pequeño capital ahí, como una especie de friends and family, ¿no? Que nos ayudó también a darle esos empujes que le fuimos dando en el camino. ¿Y quién fue, con quién grabasteis el primer curso? ¿Lo hiciste tú, Ignacio? Con Andrés Rodríguez. Con Andrés Rodríguez. Me acuerdo, claro, Andrés Rodríguez, y ahí fue Francesco, ¿no? Sí, esa serie fueron, los primeros fueron, o sea, Andrés, Francesco, José, no, José no, esto, Marilu, Arlet, ¿no? Martita. Marta. Y alguien más que ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo de un ratito. Y cerramos con José del Castillo, me acuerdo, una semana antes que tú viajes a Rusia al Mundial del 2018. Eso, qué bonito. Con buenos recuerdos. Eso me acuerdo, me acuerdo. Pero tú, ¿eran contactos que ya tenías tú hechos, Ignacio, a través de Urban Kitchen, o cómo los contactabais? Sí, sí, acá, primero que, o sea, creo que también parte de esto que decía Fer hace un tiempo, hace un ratito, perdón, del tema como de la comida peruana y de este crecimiento que ha habido, parte de eso también es que hay una comunidad bien bonita y bien marcada de cocineros y restauranteros en Perú, ¿no? Especialmente en Lima, por desgracia, porque, digamos, todo está centralizado un poco en Lima, pero igual ya cada vez más integrando, por ejemplo, restaurantes de equipa, de Cusco, y hay una, como tiene una, no es una fraternidad, pero es que realmente como algo que se ha visto que es importante que todos avancemos hacia un mismo punto porque, o sea, el Perú tiene algo en sus manos que es una gastronomía interesantísima y riquísima que si la mostramos cada vez más al mundo nos va a ayudar a todos. A todos significa a los que tenemos negocios, pero al país, al turismo, a los pequeños productores de agrícolas, a los que dan servicios, a la gente. Entonces, es una cadena, en verdad, bien interesante en el Perú cómo la gastronomía ha podido activar parte de la economía, ¿no? Entonces, eso hace, en verdad, que la gente en el rubro se lleve muy bien y cuando uno necesita algo levantas la mano y ahí hay varios que te quieren ayudar. Entonces, realmente, cuando, o sea, sí, estos contactos que de hecho era a través de Urban Kitchen o a través ya de un tema personal, amigos personales, porque de repente con José del Castillo podemos irnos un día a almorzar o con Arleth podemos irnos un día a tomar una cerveza, ¿no? Esto, o también al revés, podemos tomar una cerveza con José y almorzar. Hace que, en verdad, esas llamadas fueron, o sea, es como que, oye, mire, hemos empezado este proyecto y la gente te dice, ¿qué tengo que hacer? ¿dónde tengo que estar? ¿y qué tengo que llevar? Es como que se lanzan, ¿no? Realmente, ese día, ¿no? ¿Te acuerdas, Fer? Le dimos un chocolate cuando acabó de grabar la primera grabación. Después, a los tres meses, le mandamos una botella de vino a su casa, o sea, es como... Y a los seis meses le pedimos un recibo para pagarles el equivalente, creo que a 50 euros por las regalías iniciales, o sea, entonces, pero, claro, realmente lo hicieron por cariño, por favor, porque creyeron en el proyecto también, ¿no? O sea, claramente no es que veían algo que no tenía sentido, ¿no? Sí, por el proyecto, por la difusión, o sea, que en la parte de docencia o divulgación también a veces hay esto, ¿no? El querer llegar a la gente, aunque luego todos queremos ganar dinero, ¿no? Pero que hay gente que le gusta esta parte, ¿no? Pero que es bonito también lo que dices tú, ¿no? Que cuando hay armonía y cuando no hay tanta competitividad, pues se llega, todo el mundo llega a obtener algo, ¿no? Mientras que cuando hay, no sé, yo veo en la cocina francesa hay mucha más competitividad, es como más agresivo todo, ¿no? Entonces, no sé si una situación así podría haberse dado en otros países, ¿no? O sea, que es bonito también que exista esto. Y, ¿os encontrasteis con alguna traba en el camino o algo que fuera...? Porque lo contáis como un poco cuento de hadas. No sé, seguro que algo... Me acordé ahora justo cuando estaban hablando de esto, ya cuando teníamos casi, creo que dos años, año y medio, por ahí, donde ya más o menos estaban conociendo la marca, los videos ya estaban en varias plataformas, etcétera. Me acuerdo que uno de los profesores me dijo como consejo de negocios, ¿no? Me dijo, este... O sea, no sé si fue como consejo, pero lo que él me dijo cuando yo trataba como de convencerlo de que sea profesor, era como, mira, yo no lo estoy haciendo por la plata, sino por dos cosas específicas, ¿no? Una, porque el contenido que hacen es súper chévere. Entonces, ese profesor quería ser parte de ese contenido. O sea, los videos que hacíamos eran como que súper bien pensados, con Beto los pensados. Beto es el editor, saludos por ahí también. Los pensamos, tipo, semanas para encontrar el guión que queríamos, la música que queríamos, las tomas que queríamos. Entonces, sí le dedicamos mucho tiempo a esta parte como artística del video. Y lo tomaban como una moneda de cambio, ¿no? Como algo que ellos sí querían ser parte de. Y lo otro, ya con otro profesor también, que era como él me dijo, ella me dijo, perdón, yo quiero ser parte del círculo de profesores que está dentro de Cocina Lab. Como que ya habíamos creado una especie de, no sociedad o club, pero como un grupo de gente que estaba con Cocina Lab y que la gente quería pertenecer, ¿no? Me acuerdo que cuando íbamos a ese momento fue mucho más fácil, creo, empezar ya a llamar a profesores y convencerlos y que crezca un poco más, ¿no? No, eso es bonito, desde luego lo dices tú. El querer ser parte de una comunidad es porque hay algo dentro que te atrae también, ¿no? Hay un cierto magnetismo. Y en los videos que hacíais vosotros, pues, lo que dices tú, se nota. Se nota el cariño y se nota la profesionalidad a la hora de hacerlo, ¿no? Y yo creo que es difícil resistirse, ¿no? O sea, que siempre que pueda haber gente que no le guste, pero que cuando una cosa está bien hecha, como decías antes tú, los documentales de Chef's Table y tal, pues, al final conectas, consigues conectar con la gente y si encima es a través de la comida, que es una temática que también une mucho o que conecta mucho con el interior de la gente, pues, es bonito. ¿Y cómo lo conseguisteis? ¿Cuál fue el secreto? ¿El secreto de qué? De alcanzar este... O sea, aparte de mucho trabajo y tal, no sé si tenéis alguna... Algo identificado de... Es que esto fue clave para el éxito, ¿no? El que estos profesores quisieran unirse por todo esto. Sí, yo creo que, o sea, a ver, del lado desde art, desde mi lado puntual, ¿no? No desde el lado astronómico, el tema de creatividad. Yo creo que sí, hay un trabajo bien importante, en mi caso, ¿no? Como de referencias. Yo veo... O sea, consumo muchísimo contenido en YouTube, muchísimo contenido en Vimeo, sigo a directores que me gustan. Entonces, como que mi cabeza siempre está como al... Con las ideas frescas, ¿no? Entonces, este... Creo que se hace mucho más fácil como ver... O sea, entender qué cosas no me parece chévere, porque claramente hay cosas en YouTube o en la tele que tú dices, pucha, esto no... ¿Qué es esto? Y por otro lado, cosas que tú dices, esto es increíble, y dar un punto medio y crear como algo único que sientes que es tuyo o de tu marca y después hacer que el equipo que trabaje contigo lo entienda, lo procese y ahí simplemente ya les nazca naturalmente. Creo que ese fue el trabajo para poder tener un poco como ese concepto que tenemos audiovisualmente hablando. Sí, pero que qué importante saber lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Como decías tú, para saber dónde no quieres llegar, que a veces nos centramos solamente cuando una persona va a montar un negocio, ¿no? O abrir un restaurante. Digo, no, es que yo me gusta este tipo de cocina o me gusta este tipo... Yo quiero este tipo de restaurante. Pero nunca piensas en lo que no quieres llegar a ser. Y a veces solamente por no pensarlo, pues te puedes ir por caminos o te puedes ir desviando hasta llegar precisamente donde no querías llegar. Y eso a veces, si no lo tienes claro, es difícil, ¿no? Sí, 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 100%. Y pasa en la gastronomía también, ¿no? Es como, sabes, sabores que no quieres o cosas que no te gustaron, cosas que te parecieron sosas y dices, ya, todo esto acá no lo quiero. Entonces, cuando tú empiezas a crear algo tuyo, dices, está cayendo por este lado que no me gusta, regreso y voy a hacerlo de nuevo. ¿No? Sí, sí. Creo que aplica para todo. Claro, sí, sí, sí. Pero que muchas veces se olvida y esto, ¿no? Y yo que estudié también esto, o sea, relacionado con empresa, marketing y tal, a veces te enseñan esto, solamente donde quieres llegar, no te dicen donde no quieres llegar. Y yo creo que eso sería un buen consejo o un buen aprendizaje para todo el mundo, decir, ten claro dónde quieres y dónde no quieres llegar antes de lanzarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y... ¿Cuánto tiempo estuviste con el proyecto de Cocina Lab? Estuvimos dos años, casi tres años, ¿no, Igna? O sea, desde agosto, o sea, desde que publicamos, nuestra primera venta fue en agosto del 2018, de hecho hay una foto de esa primera venta. Sí. Que cuando pasó todo lo de Sculinary, la adquisición, creo eso haber sido como en mayo, junio, casi tres años, casi tres años. Casi tres años después. Y... ¿Y cómo fue? Contarnos cómo fue el acercamiento con Sculinari. Fue muy divertido. Fue divertido. Claro, lo que pasa es que fue esto... Me escribió en LinkedIn. Sí, ¿no es cierto? Fue así. Sí, me escribió. Y desde el primer momento, creo que la primera reunión, en verdad que fue súper como casual, ¿no? Como relajada. Diría, no en el plan de relajo, de ah, estoy relajado, no quiero hacer nada, sino en el plan de confianza, ¿no? Yo creo que desde que las primeras veces que conversamos había como que una... O sea, Jordi es un tipo encantador, ¿no? O sea, en verdad que es un chico súper bacal, te habla, y nosotros intentamos un poco, también en esta nota, no ser nunca muy formales, pues porque el formalismo, ¿no? Eso me ayuda a tener socios jóvenes. Sí, sí, sí. Esto. Pero, y claro, y eventualmente, en verdad, creo que desde esas primeras como acercamientos, íbamos por caminos separados un poco, porque nosotros queríamos apuntar a seguir creciendo, y realmente creo que el objetivo es o era el mismo, ¿no? O sea, realmente queríamos hacer plataformas de cocina, grandes, importantes, y entonces, claro, si quieres hacer lo mismo, es difícil hacerlo juntos, porque cada uno probablemente puede hacerlo por su cuenta, ¿no? Pero en el camino, eventualmente siempre, como dicen por ahí, la vida da vueltas, ¿no? Y por suerte, justamente creo que como las conversaciones fueron en ese plan, súper, con buena onda, con buena confianza, hubo la, hubo una reconexión después de unos meses, yo en el tiempo, exacto no me acuerdo, pero fue la primera conversación con Jordi, y la siguiente pudo haber sido seis meses después, ¿no? Esto, o algo así, ¿no? Sí, perdón, perdón, Fer, continúa. Sí, complementando un poco lo que decía Igna, ¿no? Como, claro, me escribió Jordi cuando, creo que incluso todavía ni siquiera habían lanzado o empezado Skullinary, y creo que si no me acuerdo muy bien, pero me habló de Creative Signature, que la habían adquirido, y que iban a empezar, ya me acuerdo ahí, iban a empezar con Skullinary, y nosotros Creative Signature lo conocíamos, porque era, o sea, era una, era el referente que nosotros teníamos de España, entonces, para nosotros la coincidencia fue como, mira cómo ha cambiado esta referencia, que la teníamos ya mapeada desde el 2018, aprox, ahora que ahora viene Skullinary, y el CEO nos conversa, y del primer momento, como decía Ignacio, ¿no? Fue como bien de, oye, mira, estoy empezando esto, ustedes tienen experiencia, cuéntenme un poco, con manío, yo les cuento un poco sobre nosotros, y fue como bien de compartir, más que de este, este feeling de, somos competencia. De competir, sí, un poco lo que decíamos antes, y al final, si quieres llegar a, con el objetivo, con el mismo objetivo de llegar a mucha más gente, y al final, es lo que, es lo que estamos consiguiendo también, ¿no? Que, que es lo que queríamos ambos, o sea, el, el traspasar fronteras, y, y llegar a, además tenemos un idioma que, afortunadamente, se habla en tantísimos países, que yo creo que eso es, es importante, el poder llegar a, a mucha más, a mucha más gente. Oye, ¿y cómo, cómo veis vosotros el, el futuro de la cocina peruana? ¿Por dónde pasa? ¿Tú qué opinas, Signa? Uy, viene bien, mira, ayer han sido los 50 best, y, sí, y ahí están Micha, Virgilio, Pía, Pía, la mejor cocinera, mujer del mundo, esto, Micha y Virgilio, los dos en el, en el top ten, uno en el top, en el top cinco, o sea, voy a apuntar aquí en tiempo para, cuatro, Virgilio y Pía, con central, y yo creo que, lo bueno es que, este camino, primero que, el arrojamiento, ¿no? El tema astronómico, es algo que, es algo que, es algo que va a estar ahí siempre, los rankings, pero, las estrellas de Michelin, pero, quinto, el tema de esto, de los festivos, se ha vuelto importante, en la otra parte del mundo, Ignacio, Ignacio, tienes que repetir todo, desde el inicio, porque te hemos perdido, Uy, no te creo, desde que te preguntaron, ¿qué opinas del futuro, de la gastronomía peruana? Sí, desde el inicio, me han inspirado un montón, pero bueno, nada, yo repito, así como inspiradísimo de nuevo, voy, voy, esto, lo que decía es que, creo que, que el mejor ejemplo, de cómo vamos, cómo va, cómo va la gastronomía peruana, un poco, es esto, los premios que han pasado ayer, de los 50 best restaurants, ¿no? del mundo, que hay, dos restaurantes peruanos, en el top 10, uno en el top 5, cuando salió la lista de los 100, hay otros tres restaurantes, entre el 50 y el 100, esto, entonces, claro, en esta parte del mundo, esa es la lista, en la que hay que estar, en Europa son las estrellas, acá es el 50 best, ¿no? y, y el camino, es, es grande, es, es largo, pero creo que, venimos bien, o sea, yo creo que ya, de repente podemos decir que la comida peruana, no, no fue una moda, ¿no? Sí. Es algo que era importante que no suceda, que no sea como que una comida de moda, por unos años, y que después se apague, ¿no? Ahora el camino está en seguirla poniendo en valor, para que, cada vez sea una cocina más importante, ya no en el mundo astronómico, y en la alta cocina, donde creo que ha tenido, y tiene un peso importante, sino que empiece también a masificarse un poco, ¿no? Entonces, tú lo ves de repente, no sé, pero en ciudades como Madrid, donde hay una influencia peruana, porque claro, muchos peruanos se fueron para allá, en cierta parte de nuestra historia, que lo mismo pasa de repente en Santiago, en Buenos Aires, ¿no? Pero claro, que no pasa todavía en París, en Londres, ni en una ciudad de Estados Unidos que no sea tan latina, ¿no? En Chicago, ¿no? Entonces, pasa de repente un poquito en Miami, pero no pasa en Chicago, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tiene que pasar, y que ya no solamente abran grandes restaurantes peruanos, como que son las grandes embajadas que ayudan, sino que empiecen a abrir cosas más, como ha pasado de repente en Madrid, ¿no? Que en Madrid está un Astrich, Aston, pero está Luis Arevalo con su Nikkei, está Kiko Ceballos, que abre también ya cosas en los mercados, y en estos mercados gastronómicos empiezan a aparecer propuestas peruanas, ¿no? Y empieza a abrir Quispe, y empieza a abrir, y el ceviche empieza a aparecer en cartas de restaurantes que no tienen nada que hacer con comida peruana, ¿no? Eso es lo que creo que tiene que pasar. El ejemplo de Madrid es, creo, claro para cómo la comida peruana puede instaurarse en una ciudad importante, gastronómica, y si eso pasase en otros lados sería lindo, ¿no? Sí, sí, totalmente, y además con propuestas buenas desde el conocimiento, y que si no se conoce que se conformen con algún curso de Esculina, ¿no? Pero porque sí que hubo un tiempo en que se abusó a lo mejor sin saber y sin entender nada, pues lo que decías tú, Meter un ceviche en cualquier sitio y mal hecho y mal ejecutado, ¿no? Pues entendamos bien, entendamos de qué va la cocina, que no solo es ceviche, que hay muchísimas más cosas, y a partir de ahí pues añadir propuestas porque todo suma y entendiendo bien el concepto desde el inicio, se pueden hacer cosas espectaculares, desde luego la cocina peruana ya está en el mapa y ahora falta por conquistar, lo dices tú, algunas ciudades que todavía no se han dejado seducir del todo. Sí, y lo bonito es que hay camino, ¿no? Porque a ver, acá en Perú pensamos que la comida peruana es la mejor del mundo, y que ya no hay un tema de orgullo nacional importantísimo, pero en verdad si la comparas objetivamente pues con la comida mexicana, la comida italiana, la comida española, la comida tailandesa, la comida china, la japonesa, o sea, no decimos que no somos mejores o que somos peores, pero en trascendencia claramente pues o sea, nos falta todavía camino, y eso es bueno porque es lo que yo uso, si todavía hay camino por recorrer es que todavía hay espacio, ¿no? Exacto. todavía podemos crecer. Hay margen de crecimiento, exacto. Yo me acuerdo, Igna, algo que pasó el año pasado creo, cuando, ¿te acuerdas el curso de ceviches latinoamericanos? Sí. Que sacamos en Cocina Lab. Acá en Perú, como el tema del ceviche es un tema, o sea, creo que viene la bandera, el imán nacional y de ahí el ceviche. Entonces para la gente es como, el ceviche es un símbolo patrio, ¿no? Y cuando Ignacio salió, porque él dictaba el curso, ¿no? Hicimos los anuncios de este curso de ceviches latinoamericanos, todos los peruanos, o sea, la mayoría de comentarios negativos y algunos ofensivos eran de peruanos diciendo, ¿qué te pasó Ignacio? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habías antipatria? ¿Habéis vuelto locos? Antipatria, casi que como si hubiera sido un traidor de guerra, ¿no? Bueno, se ha pasado ahora también en Skullinari, ¿no? Pasó la segunda ola, viendo la segunda ola, porque también... Como lo hemos relanzado, como lo hemos relanzado, claro. el peruano, ¿quién te has creído para venderlo de esa manera? Pero sí, como dice Ignacio, el peruano promedio, ¿no? El problema común y corriente de a pie, realmente cree que su comida es la mejor del mundo, o sea, no hay, o sea, ni siquiera hay dudas respecto de esa es la creencia, ¿no? Y eso tiene un tema, porque claro, porque hay que también aterrizar, pero es bueno, ¿no? Porque finalmente es como que te la estás creyendo y hay que ir con todo, y la típica, lo que siempre decimos, ¿no? Tú llegas al aeropuerto y no, y el taxista no te pregunta por el clima, que es el inicio de conversación como en cualquier parte del mundo, ¿no? Ah, ¿cómo está el clima, no? Sino acá es, ¿ya probaste el ceviche? ¿No? Era famosísimo la de los periodistas que se burlaban de otros periodistas, en todas las conferencias de prensa, ¿no, Fer? Le preguntaban al cantante, al artista, hasta que un día creo que Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé, ¿no? Se para en la conferencia de prensa, se sienta, perdón, y dice, si me van a preguntar si ya probé ceviche, ya probé pisco sabor, me voy, dice, o sea, décima vez que venía a Lima, y cada vez que venía le preguntaban si había probado ceviche y pisco sabor, era como, ¿qué te pasa, ¿no? Claro, pero al inicio, o sea, cuando, cuando hablábamos antes, ¿no? Cuando un proyecto está en expansión, hay que, vamos, a todos los lados, es como el emprendedor que no duerme por la noche, tienes todo el día pensando en tu proyecto, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, como dices tú, es bueno, porque hace que llegue a mucha gente, ¿no? Y luego ya, luego ya se verá si, si es mejor, peor o igual, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno, a mí me gusta esto. Hay algo que, que hace poco, creo que se lo comenté, te lo comenté a ti, Igna, no me acuerdo, creo que sí, que me parece una frase súper chévere de Gastón Acurio, que decía sobre la cocina peruana, ¿no? Que era, cuando la clase media gringa, de Estados Unidos, consuma comida peruana como algo normal, ahí es cuando la comida peruana realmente va a estar como explotando en todo el mundo, ¿no? Como algo cotidiano y normal. Y, este, creo, Igna, o sea, el proyecto que estás haciendo en Estados Unidos va como un poco de eso, ¿no? O sea, como cocina peruana en Estados Unidos, me parece súper chévere. Ahí el riesgo es que no la maltraten. Entonces, como ya hemos aprendido de tantas que han pasado por ahí, ¿no? La cocina italiana, la cocina mexicana, pues, en Estados Unidos me refiero, ¿no? Y han llegado a hacer atrocidades y lo han maltratado, pues, aprendamos de todos esos errores y que lo haga, y que se haga bien, ¿no? Claro. Ahora, ojo, ¿no? Para los mexicanos, probablemente la cocina Tex-Mex es como que maltratada, pero ahí vende un montón, ¿no? Claro. Los que la maltrataron hicieron un buen negocio. No, no, desde luego, eso. Y llegaron y la pizza con piña y estas cosas y la carbonara con nata, ni te cuento. Sí. Pero, pero es bonito. Bueno, pues, ya llegando un poco al final, hay otra pregunta que me gusta hacer a todos los que vienes a tomarles el café, que es que, ¿cómo os gustaría a vosotros que fuera la hostelería en 10 años este sector? ¿Cómo os gustaría? ¿Cómo, si pudierais cambiar, o tuvierais la varita mágica para hacer, para cambiar las cosas, o para dejarlas como están? ¿Cómo, cómo, cómo es vuestro sector soñado? Uf, difícil, ¿no? Pero yo, yo lo que creo, y es algo clave, es primero, hay que, es una industria, y en diferentes, es distinto en diferentes países, ¿no? Pero que de repente, tiene que evolucionar, por ejemplo, a diferencia de, de en Europa, por ejemplo, en América Latina, en Perú, que es lo que vivimos nosotros, mucha gente está en la industria porque, porque tiene que trabajar, ¿no? Y como, como tienes que trabajar a los 16, 17 años, ¿qué pasa? ¿Qué entras? ¿Dónde puedes entrar? A lavar platos. ¿Dónde puedes entrar? Agarras un cuchillo, y como en tu casa hay una cocina, lo lógico es que tengas algo de lógica, y que puedas entrar a cocinar a ser asistente, o que puedas atender en un restaurante como camarero, ¿no? Y eso, por suerte, en este lado está cambiando ya. O sea, cuando yo estudié administración, porque no existía un instituto, o existían, pero de repente no habían tantos, o tanta oferta, o una universidad que tenía una carrera de hostelería. Recién había la primera universidad que tenía hotelería y turismo en Perú como universidad, no habían institutos, son carreras técnicas. Y claro, entonces, ahí estamos nosotros un poco más atrasados. Pero por otro lado, creo que todo tiene que ver, se hila un poco con el tema de la preparación y el conocimiento, porque después de eso, por más de que ya sí de repente estudies, como pasa ahora acá, o como pasa hace muchos años en Europa o en Estados Unidos, igual el conocimiento es algo que, que si no, o sea, lo generas en el trabajo, ¿no? O sea, en otras industrias, todo el mundo estudia un máster, todo el mundo estudia un curso de especialización, todo el mundo se mete a estudiar el curso de no sé qué, o los fines de semana, o en las noches, y en verdad creo que, y ahí voy a hablar un poco de nosotros, ¿no? Lo que hace Scullinari, lo que hizo Cocina Lame en su momento, y ahora, digamos juntos con Scullinari, es empezar también a darle esta formación y este, este complemento a una industria que en verdad, yo creo que le faltaba, y no le faltaba porque no existía, sino porque era difícil, o sea, trabajamos pues 14 horas al día, 6 días por semana, o 5 días por semana, ya tú no quieres estudiar en tus horas libres, no tienes horas libres, no hay horas libres, exacto, ¿no? Entonces, y los fines de semana, si es que tienes libre fin de semana, porque nadie tiene libre fin de semana, tu libre que es martes, o lunes, o miércoles, tus amigos y tu familia quieren que les cocines, porque cocina bien rico, ¿no? Entonces, es como que la combinación no soñada, entonces, acercar, acercar eso, es importante, y creo que eso, creo que es el futuro, porque es una industria que se tiene que profesionalizar mucho más, y cuando se profesionalice mucho más, el valor del cocinero, del camarero, va a ser más importante, va a poder trascender más también como persona, no a futuro, ¿no? Totalmente, sí, sí, además es algo que es tan recurrente en todos los episodios del podcast, y que todos los que trabajamos en este sector pensamos que tiene que ir hacia ahí, que es una realidad, ¿no? O sea, que si lo dice tanta gente, es que es algo que efectivamente hace falta, así que, bueno, pues como lo dices tú, con alternativas y con oferta como una escuela como la nuestra, en la que no está supeditado horarios, etcétera, pues esperamos poner nuestro granito de arena para que así sea, no sé si tú tienes, Fer, alguna visión diferente que compartir. Sí, más del lado de justo lo que hacemos, ¿no? Que es un poco la razón por la cual empezamos esto, y hicimos clic con Ignacio, ¿no? Que era justo lo que, justo, creo que casi que me robó lo que, lo que decir, que era, trabajan tanto que no hay un momento en el cual puedas como educarte de una manera con gente tan pro, con cosas nuevas, con tanta creatividad, porque simplemente no te da el cuerpo para, para hacerlo, ¿no? Y también en Latinoamérica, algo que me comentaba Igna en una de las tantas conversaciones que, que tuvimos, ¿no? Respecto, es como en Latinoamérica, el, 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 el mesero, el cocinero, la persona que le da los platos, como creo que se le podría dar más importancia, ¿no? Podrían ganar más, este, un sueldo mayor, que, que la industria sea más grande, no sé muy bien cómo, cómo va en Europa, pero en Latinoamérica por lo menos eso es lo que se ve, ¿no? Mucha informalidad también. Sí. Y creo que en ese lado también podemos, este, poner nuestro granito de arena desde Sculinary, ¿no? Sí, en mejorar, en mejorar estas condiciones del sector. El otro día lo hablábamos con, con la fundadora de Barra de Bar Mates, y, bueno, ya se enfocan más a mujeres del sector, sobre todo en el sector de la, de las bebidas, pero también de la gastronomía, pero decía esto, ¿no? Que al final hay, ellos han hecho encuestas, y hay tanta informalidad, en pagos que no son, o sea, en pagos en negro, en horarios, en abusos, entonces, esto poco a poco, pues tiene que cambiar, porque además la gastronomía, pues eso, hace 20 años o 30 años, tenía una, una reputación completamente diferente, hoy está en el ojo del huracán, hoy está en primera línea de medios, y una, un sector como este no puede tener todos esos, esos, claro, carencias, entonces, bueno, esperemos que se consiga, que poco a poco, con formación, lleguemos a, a tener esto. Oye, para cerrar, recomendadme rápidamente, cada uno, una persona para invitar al podcast, que también nos gusta, que cada uno, nos recomendéis a alguien, a quien entrevistar aquí. Mmm, qué buena pregunta. Es súper, tengo varios. Vale, venga. Te voy a meter en la lista, va bien. Mira, yo creo que, pensando un poco en, allá, yo creo que, no sé si tú ubicas a Luis Arevalo. Sí, hice una masterclass con él, además, yo sobre, sobre cocina, sí, me encanta, me parece un tipazo, espectacular. Luis, es un tipo encantador, aparte, yo trabajaba, cuando abrió el Nikkei, su primer restaurante, el Nikkei, creo que se llama 225, 255, no me acuerdo, era cruzando la pista, el Astrato y Gastón. Entonces, a mí me faltaba algo, que corría, Luis, esto, por favor, préstame no sé qué, y hazme dos nigiris, y después mantequilla, le decían, porque. De paso, ¿no? Sí, sí. Y él, creo que tiene una historia linda, porque esa parte es cómo llega él a España, cómo él hace, y él monta, y ahora ha hecho lo que ha hecho, programa de televisión en Canal Cocina, creo que es una tienda, no recuerdo en dónde, hacer clases contigo, o sea, en verdad que es un caso de éxito de un peruano haciendo patria. Sí, no, no, sí, sí, además es su forma de ser, su personalidad, tiene una historia y todo muy chula, pues mira, sí, sí, le podemos decir que a ver si quiere venir a contarlo aquí también. Me parece genial. Yo me voy un poco más por el lado de startups, hay un peruano que se llama Pedro Neira, que ha empezado una startup, todavía no la lanza, pero ha escuchado un par de podcasts de él, que él ve como todo, o sea, él quiere poner en Brasil, en Latinoamérica en general, como todo este tema de los deliveries inteligentes, ¿no? Como una aplicación que básicamente lea lo que, o sea, como predecir lo que quieres comer, y te ofrezca eso a base de algoritmos, a base de tecnología y tal, este, que me pareció súper chévere su proyecto, eh, y va dentro de la rama del foodtech, ¿no? Yo creo que podrías poner si es que te interesa. Pues sí. Pero por ahí puedes buscar. No, pero mira, es un buen contacto también, yo creo porque efectivamente el delivery, igual que el online, ha venido para quedarse, yo creo que ya nadie, eh, con todo el tema de la kitchens y todo esto, ¿no? Claro, entonces, si tiene una visión interesante, seguro que, que podemos tener una buena, una buena charla. Genial, pues, oye chicos, me lo, me lo he pasado muy bien, ya nosotros nos conocíamos, me hace mucha ilusión también hablar con vosotros, y, y daros este pequeño espacio de voz aquí, y espero que os lo hayáis pasado bien. Súper, gracias, súper bien, gracias. Y, bueno, nos vemos, o hablamos mañana. Seguro. Y ahora lo reúne, vamos a trabajar casi que de la mano. Sí, me hace también mucha ilusión, y en breve voy a estar ahí con vosotros en Lima, que me apetece mucho también, o sea, que nos vemos prontito. Acá nos vemos en unos días. Muy bien, pues un abrazo a los dos. Gracias, gracias, abrazos. Gracias, 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 Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast, y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales, para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.